Estados Unidos crea norma para restringir asilo a centroamericanos El gobierno estadounidense inició este lunes gestiones para no aceptar más solicitudes de asilo, principalmente de migrantes centroamericanos, debido a que inmigrantes centroamericanos pedían ingresar a Estados Unidos como refugiados tras pasar la frontera con México, pero esto fue rechazado por el presidente Trump. Por ello, los departamentos de justicia y de seguridad nacional presentaron una nueva norma en el registro federal, la cual consiste en que todo aquel que quiera pedir asilo, deberá de solicitar protección en un tercer país. Al no hacerlo previamente e intentar pasar al país por la frontera sur o entrar a la fuerza, no será apto para obtener asilo, lo que aplicará incluso en niños que decidan pasar la frontera por sí mismos. Esta norma entrará en vigencia este martes. Algunas excepciones son si han sido objetos de trata, si el país que el migrante atravesó no firmó uno de los tratados internacionales que rigen la gestión de refugiados, si un solicitante del asilo buscó protección en un país pero se le negó, entonces dicha persona podrá solicitarlo en Estados Unidos. Ante esto, el fiscal general William Barr dijo, Estados Unidos es un país generoso que está completamente abrumado por los extranjeros en la frontera sur. Muchos de ellos buscan asilo sin mérito. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las deportaciones han disminuido aproximadamente un 30% tras el acuerdo con Estados Unidos y ha asegurado que hasta ahora no han deportado a ningún mexicano, pero alrededor de 1.800 son juzgados en Estados Unidos. Estamos pendientes apoyándolos y en caso de que se diera esa deportación, estamos listos para darles oportunidades, señaló Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.